Bonito, contanos qué relleno vas a hacer. Vamos a hacer, aparte de un pedacito del chivito que quedó de antes, que podemos rellenar con eso también, cómo estamos. Qué rica la empanada de chivito, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, olvidá. Tenemos que meternos. Vamos a hacer dos rellenos. Dos rellenos. Sí, pero salir de lo tradicional, más allá de que estamos con la cocina regional hoy, para ir cambiando para el tema de las fiestas, ¿viste? Si querés cambiar sabores, este es tamaño copetín, también para los eventos sirve. Ah, que te comes ocho empanadas de cada variedad. Olvidáte, o veinte. Vamos a hacer una de roast beef al vino tinto, que está ya cortado a cuchillo, picadito, y de pollo al verdeo con salsa blanca, ¿sí? Vamos calentando fuego entonces y vamos a empezar con algún tipo de material. Podría ser grasa acá también, ¿eh? Perfecto. Esta es la de vino tinto que vamos a empezar, que tardan un poquitito más, ¿sí? Porque para los rellenos va una buena cantidad de grasa. Veo eso, veo. Va una buena cantidad de materia grasa, porque justamente cuando terminamos la cocción del relleno, dejamos de enfriar y eso se condensa y queda duro y nos hace fácil para manipularla y hacer el relleno. Bueno, ¿cuál es el secreto para que el relleno sea jugoso? Porque para mí una empanada... Ese es uno. Este es uno. Ese es uno. Bien. Después proporción de cebolla con carne también tiene que ver, ¿no? Mucho. Mirá, para las de carne vamos a usar cebolla y zanahoria, ¿sí? Perfecto. Vamos a empezar a rogar. Buena cantidad de cebolla. Una muy buena cantidad de cebolla. Y no hay un... Una regla. Digamos un peso, pero sí que sea más o menos visualmente la misma cantidad, ¿eh? El volumen visual, la misma cantidad. Perfecto. ¿Sí? En carne. ¿Qué de cebolla? ¿Qué de cebolla? Empezamos a rogar. Otra de las cosas, ¿sí? Vino que cuando hacemos los sellados de la carne, nosotros, ¿qué hacemos? Es para que se forme una costrita, para que contenga el líquido, el jugo interior de la carne. En este caso no quiero lograr eso, ¿sí? Quiero que ese jugo vaya a la sartén, ¿sí? No quiero sellarlo y que sea en costra, ¿sí? Si no, que ese jugo vaya a la sartén. Perfecto. Empezamos ya, apenas se empieza a rogar la cebolla y la carne, ya la incorporamos, ¿sí? Bien. Cortado a cuchillo. Este es un buen corte, el roast beef. Lujo. Tiene grasa también. Qué rico, claro. Eso va a ser muy importante, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Ahí va. Qué lindo que lo viernes. Sí, bonito. Ay, viernes. Bueno, viernes, viernes, viernes. Ojo, ¿eh? Estoy contento porque... Mi primero que está Marce y Jime, que son allá, a la mil, son las dos. Pero estoy contento porque yo siempre estoy con Guillermo Calabrese los domingos. Claro que sí. Vos allá, mirá, viene. A mí que me gusta la historia son... Es así. Viene Urano, Cronos, Seu, Guillermo Calabrese y vos que sos un genio. Gracias, bonito. Qué honor, qué honor, por Dios. Bien. Qué honor. Bien. Empezamos a condimentar nuestra preparación. Vamos. Sal. ¿Se entendió lo del sellado de la carne? Perfecto. No la sello antes, ¿sí? Sino que la llevo a cocción. Como un estofadito vas a hacer, ¿no? Esto, claro. Un estofadito, perfecto. Es una cara muy fuerte, lo vamos a ir reblando. Lo podemos dejar, ¿no? Ponemos ahí. Bueno, Luchito. Venga. Sal. Pimienta. ¿Qué complementos son los que para vos en un relleno de empanada de carne no faltan? Che, ¿sabés que a mí me gusta la nuez moscada? Ay, a mí también me encanta. Qué rico, me encanta. La nuez moscada en la carne... Me encanta. Me parece fundamental. Buenísimo. Entonces le pones sal, nuez moscada... Y un poco de pimienta. ¿Comino usó del comino? Sí, pero estamos en un relleno que no es el típico tradicional. No es el tradicional. Perfecto. También podría ir ají molido, pimentón, sí, son los clásicos rellenos. Salir del comino cuando vos en un relleno de empanada, ¿sabés? Sí, qué rico. Que me gusta tanto el comino. A mí también, ¿eh? Me gusta mucho. Nuez moscada. Una buena cantidad de nuez moscada, sí. Pimienta. Pimienta recién molida. Recién molida, fresquita. Una buena cantidad de sal. Qué bien. Vamos a... Ustedes en casa, esto hagan un poquito más, con más tiempo, ¿no es cierto? Para que vaya más despacito. Para que vaya más despacio. Perfecto. Y se reahogue bien la cebolla y la zanahoria cortada así, lo que se llama brunua, bien chiquitito. Sí, pero es la mano mágica de Clavita, además. Sí, pero en este caso fue Matías. ¡Epa! Mati, Mati, Mati. ¡Muy bien! Mati, ahí era... En este caso fue Matías. Le puso amor, ¿eh? Le puso bastante amor. Y vos dijiste, en casa sí tenemos tiempo, porque el ideal, ¿con cuánto tiempo es estofar este relleno de empanada? Esta, dos horas, porque el roast beef es un poco más duro, ¿sí? Tenemos un corte muy sabroso, con un poco de contenido de grasa, y económico, que eso está muy bueno también, no es de los cortes más caros, ¿sí? Pero que es un poco más resistente a su carne, es un poco más durita, entonces le hagamos una cocción elevada. Perfecto. Bien. Este sería la iniciación del primero. Acá vamos, ¿sí? Con vino tinto. Vino tinto. Perfecto. Deberíamos tener dos buenas cebollas grandes picadas, una buena zanahoria bien picadita, ¿sí? Un kilo de roast beef y medio litro de un tinto, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un tinto que no tenga paso por barrica, que no haya pasado por madera. Los tintos de cajita, por ejemplo, para cocinar son los mejores. Perfecto. Porque no tienen madera. Está rompiendo mitos, ¿no? Uno cree que el de cajita no para cocinar. No, al contrario. No, no. Va bien. Porque es un vino joven que no tiene paso por madera, entonces no se va a poner amargo con la cocción. Ah, mirá que buen dato ese. Sí, así que los vinos... A no gastar demasiado para... Los vinos más ricos no lo tomamos. Totalmente. No lo tomamos. Voy a agregarle un ingrediente más, como para darle un poco de sabor. Un poco de magia. Que esto es extracto de tomate. Muy pocas veces he utilizado el extracto de tomate. Ya casi la gente no lo usa. Me encanta. ¿Qué quiero en esto? Yo si esto le agrego salsa de tomate o puré de tomate, después me va a hacer una bolognesa. No quiero eso, ¿sí? Pero sí quiero el sabor de tomate y que aparezca y nos va a ayudar con el color. Perfecto. Un extracto de tomate, entonces... Bonito. Y está bueno que el extracto vaya a cocción, ¿no es cierto? Que vaya a cocción. Para que no quede ácido y demás. Exactamente. Y eso está bueno. Es verdad que no se usa tanto ahora y es delicioso. Acá tenemos el aporte de la zanahoria, ¿sí? Que eso nos va a... De alguna manera, ese dulzor que tiene la zanahoria va a equilibrar todo este sabor de ácido. Tenemos ácido en el vino tinto y en el tomate, ¿sí? Perfecto. Si querés, le agregás una cucharadita de bicarbonato, pero muy chiquitito, para retirar acidez. No azúcar. No azúcar, no, porque sería endulzar. O miel sería endulzar, ¿sí? Qué rico. Ahí va marchando el primero. Esto a fuego muy bajo. Va a estofar. ¿Sí? Paciencia. Una vez que evapora el alcohol, también, si querés ganar más tiempo de cocción, para que sea menos tiempo, lo podés tapar, ¿sí? Que sería estofar. Bien. En este caso estamos guisando. Listo. Despacito. La diferencia entre guisar y estofar es que estofar va tapado, guisar abierto. El estofado con su propio vapor se sigue cocinando y va aportando líquido. Esto, si vos lo dejás estapado, es muy posible que reduzca todo el vino y por ahí tengas que agregar agua en algún momento. Si vos lo tenés tapado, va a terminar la cocción y siempre va a estar con líquido. Agua o un caldito también, ¿no? Un caldito de carne sería ideal. No, vino ya no, porque se va a aportar el alcohol. Bien. ¿Vamos con la segunda? Venga, que se vengan la segunda nomás. ¿Estamos bien? ¿Qué dice Catito? Y Catito está cayendo. Está tranquilito, está tranquilito. Bueno, vamos con el segundo relleno. Entonces da un poquito. El monito está en el set. Hola, Benito. Hola, Benito. Salud, salud, salud. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Vamos. Va, 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 va. Eso sí, ¿eh? Yo como antes necesitamos más pinta igual, ¿eh? Necesitamos más pinta. Es un viernes hermoso. No puedo esperar. No puedo temerte. No puedo tomarte la mano, llevarte a bailar. Bueno, 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 sí, perdón, perdón. ¿Te están retando? Enseguida no empiezan a retar. Bueno, perdón, pero antes de todo... No, es que ¿sabes qué pasa? Nos tiran la soga. Sí, pero hay que... Después se tienen que bancar. Después se la tienen que bancar. Hay que felicitarnos a todos. A Cato, a Lu, a Alejo, a Mechi. Hoy es el día del productor. No me quiero olvidar de nada. Genios, genios. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Genios, ídolos. ¿Qué haríamos nosotros? Vamos, todos, todos. Y eso no somos nada, papá. Ídolos. No somos nada. Nada, todo el trabajo que hacen es impresionante. De hecho, les debemos todo eso. Exactamente. Bien, vamos con la segunda. Ahí estamos, caliente. Materia líquida. Este dato es importante. Acá tenemos aproximadamente 85 gramos de manteca, pero vamos a usar solo 50. Bien. 50. 50, que es medio pancito de manteca, para que lo visualicemos en volumen. Acá tampoco tanto el peso, ¿no? O sí, bonito. Acá sí. ¿Por qué? Ah, porque vas a hacer una salsa blanca. Es una salsa blanca. Perfecto. Necesitamos iguales proporciones de manteca y harina. Bien. Y yo te diría que agregándole un cero más a esa proporción en materia líquida. O sea, 50 gramos de manteca, 50 de harina, 500 de leche. 500 de leche. Ah, qué buena regla esa para acordarte. Ah, ya sé. Y agregás un cero. Le agregamos un cero y eso nos va a dar una salsa más espesa. Si después vos querés bajarle el espesor, le agregas más líquido. O si lo querés hacer mucho más espesa, lo retiro un poquitito. Y me encanta ese dorado que se formó ahí en la manteca. Medio no hace, ¿no? Pero no mucho más, ¿sí? Ok. No mucho más. El doradito de la manteca. Entonces, lo retiro un poquito para que vayamos a... No te lleves los vasitos chingues. Acá venimos con cebolla de verdeo, el blanco. Vamos. ¿Sí? Bicho, estás fuera del fuego ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ahora volvemos para que no se dore demasiado. ¿Por qué le pegó la cerveza? Para que no se nos queme la manteca. Bien. Un toque de ajo. Qué rico la ajo. Podría ir puerro tranquilamente, ¿eh? A mí me gusta con puerro. A mí también, me encanta. Sí. Si teníamos le pondríamos, pero hoy no le vamos a poner. Vamos. No, no, no. Solo el blanco. Perdón, el blanco, la cebolla de verdeo, ¿no? El blanco de la cebolla de verdeo. Qué lindo esta manera de empezar el rux o la salsa blanca. Porque siempre empezamos en manteca y harina. Y acá ya lo enriqueciste mucho sabor y aroma. Estamos dando sabor. Yo me imaginaba algo como... Claro, es ahora. Viene el pollo. ¡Apa! Bien. Con la misma metodología que habíamos dicho antes. No lo quiero sellar, no lo quiero crocante. Quiero que este pollo deje todo su sabor adentro y todas sus aguas vayan a esta preparación. Pechuga o pasta y muslo, ¿qué usás? Podés usar la que vos quieras, pero en este caso tenemos suprema de pollo. Perfecto. Perfecto. Vamos con el pollo. Pollín. Sigue la regla. Tenme ahí un pechito. Qué bien. Vamos a ir dispersando. Esto ya está rico, ¿eh? La cebolla verdeo. Ajo. Pollito. Pollito ya está. Podría ir puerro. Vamos a condimentar. ¿Con qué? Podría ir... Mida. Moscada también. No es moscada. Pero la no moscada en este caso no para condimentar la carne porque si no le queda bien a la salsa blanca. A la salsa blanca. Todos los lácteos, ¿no? Y al puré. Qué rico. Puré con no moscada. El puré si no es moscada o no es puré. No, no es puré. No es puré. Y en este caso también, pimienta blanca. Blanca. Pica, rica. Blanca, blanca, blanca. Me gusta más a mí la pimienta blanca para el puré y para la salsa blanca. Ah, mirá. No puedo abrir. A ver, dame, te ayudo. Ahí está. Sí, una buena cantidad de pimienta blanca. Y voy ya, empieza la cocción de nuestro pollo. Sí, se siente ya el pollo. Con la mateca, con el verdeo. Lo vamos dispersando. A medida que va pasando el tiempo a una temperatura baja, va a ir largando agua ese pollo. Bien. Y me va a servir de materia líquida para la salsa blanca. Ajá. Voy a agregar un condimento que a mí me encanta. Que le queda muy bien al pollo, que es la salsa inglesa. Qué rica. La basta yo, ¿sí? Quizás que la salsa inglesa poco usada. Poco usada. ¿No? De hecho, yo tengo una y no la uso. Y no sabes bien para qué usarla, ¿no? No tengo esas cosas de cocina antigua, ¿viste? No, me encanta. No, son sabores. El trato de tomate. Ah, me encanta. Bicarbonato de sodio. Todas esas cosas que no se usan más, bueno. No te voy a decir que usarla. ¿Cómo revalorizarla? Porque son sabores muy tradicionales. Ojo, no tiene nada que ver con la crema inglesa, ¿eh? No, muy bien. No tiene nada que ver con la crema inglesa, ¿eh? Salsa inglesa. Salsa inglesa. Salsa inglesa, ¿no? Es como una reducción de... Sí, sí, sí. Tiene varios ingredientes. Desde la salsa inglesa, hoy no le voy a contar alguna fábula, ¿sí? De la salsa inglesa, que hay muchas variantes de cómo nació el chimichurri. ¡Epa! Una de esas gracias a la salsa inglesa, ¿eh? ¡Epa! Sí, pero lo contamos otro día. Bueno. Mirá, se usa para la coctelería también mucho. Mucho, claro. El Bloody Mary. Sí, el cóctel es un poquito vintage, ¿no? Sí, sí, sí. Que lleva hasta el siguiente. Sí, sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Le pusiste. ¿Sí? Un poquito le pusiste. No, le pusiste al de carne. Al de carne, a ese no, todavía no. No. No, no, no. A ver, dale. Ahí estamos. Por las dudas. Y ahí vamos con la... Muy bien. Vamos a agregar. En este momento, ¿sí? Acá va a producirse la harina. Perfecto. Oye, sí, perdimos el orden, ¿no? No va a pasar nada. Si no está la manteca y la harina junto al principio, no va a estar. La materia grasa todavía sigue acá, ¿eh? Genial. Y vamos a ver acá. Qué gran regla la de 50, 50 y 500. Sí, genial, genial. Mezclamos bien y va la leche. Bien. Y el monito está a punto de terminar con el relleno de pollito y entra Chimi. ¡Venga, Chimi, Chimi! ¿Cómo va eso? Yo vengo cuando ya está todo listo para que no me haga hacer nada. ¿Qué perro? Vale. Demasiado trabajado, Chimi. Escuchame, Chimi. Demasiado trabajado. Bueno, espectacular la masa, los rellenos. ¿Cuándo sabes que esto está listo? Esto va a hervir, va a cocinarse la leche con la harina y la materia líquida y va a espesarse bien. Hay que remover acá, ¿sí? Y nos va a quedar una preparación súper espesa. Queremos eso. Ojo con la leche. En este caso, la regla que dijimos, 50 gramos de harina, 50 de manteca y 500 de leche no iría, porque tenemos unos 200 de líquido que largó la Suprema de Pozo. Por eso reservaste un poquito de leche de los 500 que tenías. Exactamente, ¿bien? Bien. ¿Va? ¿Cómo vas pesando? Acá no hay mentiras, ¿eh? Acá no hay mentiras. Ambo los dos rellenos. El de carne que tarda una hora y media, dos aproximadamente. Este que ya está casi listo, hay que dejarlos enfriar sí o sí para armar las empanadas. Escúchame, mientras se enfrían los rellenos, ¿no quieren que hagamos unos traguitos? ¡Gracias!